El hecho de haber trabajado con Hugo Alberto Zapata como cantante, ¿qué experiencia les dejó para el futuro de la orquesta? Bueno, con Hugo, definitivamente el talento, recordamos a Hugo porque imitaba muy bien a Camilo Sesto y a Juan Gabriel y ese romanticismo que tenía en la forma de interpretar las canciones, de transmitir, transmitía mucho, nos deja ese legado, esa parte romántica que hoy en día se ha perdido. La música ha sufrido una transformación y bueno, si a las chicas les gustan las letras de ahora, pues que algunas me gustan, pero definitivamente si se ha perdido como ese romanticismo de antes. No sé para dónde va el futuro de la música, pero o si es la, como la, como le digo, lo tranquilo, lo, la espontaneidad de las cosas simples, ser muy simples en las letras es lo que está llevando el éxito o es la armonía pegajosa de un ritmo. Sí. Sí. Entonces, de pronto el legado que nos deja Hugo es eso, es esa forma de transmitir en sus canciones. Y dejó su hijo. Ah, y dejó su hijo, Huguito, Hugo Alberto que también, Hugo, Hugo Zapata que también está cantando y muy bonita las canciones, también recordamos a grandes arreglistas que tuvieron que ver con esos éxitos de la sabrosura y aquí les doy también su reconocimiento que son el señor Dani Rosales, Dani Rosales tuvo mucho que ver, es el arreglista de Tu Amigo, Tu Amante, Chucho Ramírez, el arreglista de Los Niches también, arregló Cuando Aparezca el Amor. Por grandes personajes de la música, como también este señor Eddy, Eddy también de Pasto. Ah, Eddy Martínez. Eddy Martínez. Tremendo maestro, que hizo parte de La Fania. Hizo parte de La Fania y él es el arreglista de Quédate Conmigo. ¿Ah, sí? Sí, señor, ahí le cuento las chivitas. Excelente. Eddy Martínez, arreglista de la última producción de La Sabrosura donde está Quédate Conmigo, todo el arregló Eddy Martínez. La segunda, la primera y la segunda producción, el arreglo es de Dani Rosales y Chucho Ramírez también. Ellos formaron parte de esa producción. Mire, grandes maestros que le pusieron el pincel a las canciones y sin ellos tampoco, no se sabe si hubieran sido éxitos. Pero en ese entonces, mire la calidad con que se hacían las canciones. Primero la escogencia de las letras, había un comité para escoger las letras. Hoy en día no, se graba la que cree que es y se mete al estudio, no. Había un comité. Después hubo un comité para escoger las arreglistas, que afortunadamente nosotros teníamos ese mando y supimos escoger las personas ideales, que fueron Dani Rosales, Chucho Ramírez, Eddy Martínez. Entonces, todas estas personas contribuyeron al éxito de La Sabrosura. La gente que está detrás de una producción es mucha. Entonces, también a los sonidistas, a Discos Fuentes, al talento humano de Discos Fuentes, que lograron que estas canciones, a pesar de que pasan los años, 20, 30 años, siguen teniendo un sello de calidad, como que si hubieran sido grabadas recientemente. Es cierto. Mire, amables cibernautas, y a pesar de que ya Carlos Rodas no haga parte de la orquesta La Sabrosura, ustedes se dan cuenta el amor con el que habla para esta maravillosa agrupación, porque es hija de Carlos, del maestro Héctor Fabio Limendi, de todos estos grandes músicos que pertenecieron a la agrupación. Y hablando de músicos que pertenecieron a la agrupación, todavía sigue un buen porcentaje con esta maravillosa orquesta que ya le pertenece a otra organización y que es muy amigo suyo, el señor Uberney Loaiza, ¿no? Claro, Uberney ahora en México, él está, la orquesta tenía, quedó en un nivel, y Uberney tiene la misión de seguirla con el mismo nivel alto en que la dejamos, y lo está haciendo muy bien. Y mire que se codeó con Ramón Rodríguez, con grandes del conjunto clásico, para hacer un trabajo de una, como digamos, como un on-plug que llaman, ¿no? Correcto, hombre, Uberney es un músico, es de aquí, empezó aquí en el norte del Valle, en Anser Manuevo, y mire, Uberney siempre ha sido muy exigente, buscando siempre la perfección, y logró que lo que ha hecho Uberney con su trabajo, es un trabajo de calidad. O sea, me le quito el sombrero de Uberney y felicitaciones, porque esa era la idea, de seguirla así proyectando internacionalmente. Claro que sí, ¿y la orquesta sigue en Colombia o ya toca en el extranjero? Pues la orquesta ya, sí, ya permanece más en México. Sí. Sí, ya, lo que hicimos, hicimos una parte de la historia, y pienso que cerramos con un broche de oro la labor que Fabio y yo hicimos, y fue una labor que hoy en día ya es prácticamente muy imposible hacerla, porque la música, el negocio de la música cambió, la forma de grabarla cambió, y es más exigente para hacer producir salsa ahora, aquí es muy difícil, porque es más costosa. Entonces aquí Colombia se ha vuelto más potencia, como en el reggaetón, la zona de Medellín, el reggaetón, la zona popular, que es esta zona de aquí, de Pereira, Eje Cafetero, es potencia la música popular, pero hacer salsa, la salsa es muy costosa, por la cantidad de músicos, hacer salsa, amigos televidentes, es casi como hacer jazz latino. Imagínese. Entonces es un nivel donde usted tiene que tener unos músicos muy buenos, y cada músico es costoso. Subirse en tarima, 13 músicos cada uno ganando buen sueldo, porque si son buenos músicos, entonces resulta más productivo la simpleza, tener un DJ y hacer música, y se puede cobrar más. Entonces, no sé, la música en esa parte no la entiendo. Yo pienso que más bien esto es producto del nivel cultural, como la gente no estudia música, entonces nos adoptamos cualquier ritmo. Si la gente se educara más en la música, de pronto ahí habría más calidad y más exigencia. Eso es lo que está pasando con el mundo. Muy cierto, Carlitos. Pues muchas gracias por tomar unos minutos para el canal de OZ Producciones, para atendernos con su cariño, con su amabilidad, con su don de gente, para estar en el canal de OZ Producciones y mostrarle al mundo quién es Carlos Rodas, sus compañeros, como nos lo acabó de explicar, y para mostrarle al mundo la orquesta, la sabrosura, que aún sigue vigente, que ya no pertenece a Carlos, pero que la sigue amando como si fuera su hija preferida. Gracias por estar en los micrófonos de OZ Producciones y mi cariño por siempre, Carlitos. Gracias, Otto, hombre. Aquí nos despedimos. También, como dato final, recuerdo también en una ocasión un trompetista que llevamos a quien nos hiciera un reemplazo y un trombonista. Son ellos el maestro José Aguirre. ¡Hombre, José Aguirre, gran talento! ¿Él es por aquí de esta zona? Claro, José Aguirre estuvo con nosotros tocando un baile y Leonardo Aguirre, su hermano también, hizo varios con la orquesta. Y mire ahora el nivel que tiene José Aguirre. Ojalá ustedes investiguen quién es José Aguirre en la trompeta, qué ha hecho José Aguirre por la música. Es un orgullo verlo José Aguirre tocando las trompetas a Amar Anthony, por ejemplo. Entonces, también José Aguirre pasó por allí. El maestro Carlos Latoche, los peruanos también estuvo. El Carlos Latoche estuvo manejando Son de Cali. A Celorio y Douglas Quintero. Celorio hoy en día es bongocero del grupo Nietzsche. También nuestro abrazo. Todos pasaron en un momento dado por la sabrosura y nos alegra mucho verlos continuar, Jorge Laúna, en España. En fin, a todos los que tuvieron que ver con la sabrosura. ¡Qué memoria! Sí. ¡Qué bueno! Y qué humildad para seguir saludando a sus compañeros, que de verdad me gusta que lo hagan. Y es el momento para reconocerles a ellos su amor por la música y desearles todos los éxitos que más puedan. Y para mí es un orgullo verlos que siguen triunfando, que siguen con ese hermoso ritmo que se llama la salsa. Siguen fieles a ella. Excelente. Gracias, Carlitos. Muy amable por estar con nosotros. Con mucho cariño. Ahí estaba. Carlos Rodas con nosotros. En los especiales del canal de OZ Producciones. Para Colombia y el mundo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.